Música La danza moderna contemporánea se inicia pues con una idea de la magíster Paneguero de Moraida Que quería algo diferente, algo distinto, algo que salga ya de lo común Lo que es el baile moderno de nuestros tiempos, la danza folclórica Y nace desde más o menos el año 2004 con los talleres de los chicos que vienen de sextos cursos a primer año de universidad Música Bueno, se dio la gran oportunidad de que el maestro Felipe González, maestro chileno que trabaja en Quito Venga acá a Loja más o menos hace unos siete años atrás Música Y de ahí nace, de ahí no fueron dos meses sino fueron cinco meses y el maestro vino unas seis veces más Y en realidad el maestro Felipe González es lo que yo he recibido, todos los conocimientos La maestra Ana Balabalian de Rusia Música Frankeis, Frankeis de Francia que también nos vino a dar por aquí unas clasecitas de lo que es técnica clásica Música Más o menos estamos con un grupo de 22 a 23 personas Que trabajamos tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes y dependiendo de las necesidades Música Y uno está ahí pendiente, la existencia, la esencia del hombre se basa para mi parecer en él En lo que es el movimiento, la expresión corporal Música Música Lo cogí como taller en el ciclo básico, como ha sido similar a la gimnasia Entonces decidí quedarme, porque yo creo que si uno quiere lograr algo bien hecho tiene que poner esfuerzo Música Música Yo estudio la carrera de geología en Minas, estoy cursando el séptimo ciclo Música Sin personalidad no haces nada, esto no es sencillo, no es cuestión simple pararte en un escenario y ponerte a bailar Necesitas técnica, necesitas práctica, necesitas trabajo, necesitas constancia, conciencia de lo que estás haciendo Y la danza te lo da, te lo da definitivamente Música Me he dado cuenta que mi carrera y la danza complementan muy bien Música Música Mis chicos me ayudan, poco a poco como ya han ido mejorando día a día Son ellos quienes me dicen Paula es esto, Paula es este otro y que te parece esta idea y que te parece esta idea Yo monto lo muy básico, pero estos jóvenes hacen el resto Música En danza contemporánea generalmente utilizamos música muy fuerte Que nos hace experimentar sentimientos muy dentro Entonces se puede expresar eso a través del cuerpo Que esa es la finalidad, de que el público sienta lo que nosotros estamos representando y lo que nosotros estamos bailando Música Música